Hola, te presentamos el scooter eléctrico Benki. ¿Cansado de andar a pie? ¿Quieres un vehículo pero no quieres hacer papeleos? Entonces quédate hasta el final de este video y entérate de todo lo que puede ofrecerte este scooter eléctrico. Con un motor de 350 watts, el scooter Benki empieza a ganar terreno en los amantes del medio ambiente. Nos brinda una autonomía de hasta 35 kilómetros y alcanza a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora con una sola carga. Pero eso no es todo, porque además con esta moto eléctrica tenemos una batería portátil. Sí, es lo mismo que estás pensando. Si te quedas sin carga en el camino, puedes desmontarla y poner tu segunda batería sin complicaciones y de una manera muy sencilla. Para una mejor experiencia, este scooter cuenta con una práctica canasta delantera para transportar lo que desees y soporta hasta 80 kilogramos de peso en su totalidad, por lo que tu copiloto no deberá preocuparse en ningún momento. También cuenta con pedales que te permitirán movilizarte en el caso de que prefieras ahorrar batería. Trae consigo una alarma integrada que te ayudará a estar más seguro al momento de estacionarla. Cabe recalcar que para su carga solo necesitas un tomacorriente de 110 voltios, el mismo que lo puedes encontrar en cualquier hogar, con una demora de 6 a 8 horas para su carga completa. Recuerda que para utilizarlo no necesitas ni licencia ni matrícula. Sin embargo, te recomendamos el uso de casco para tu protección, teniendo siempre presente que tu familia está a la espera de tu llegada. Si todo lo que has visto y escuchado te ha gustado, pues déjame decirte que Gran Hogar te la trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirirla de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu vida con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima! ¡Agranda tu vida! ¡Gran Hogar!